¿Qué tan difícil es pelear a nuestros hijos? Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Paredo y Nativitas, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Tezuitlán, Puebla. Y pues ya saben, esto es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues me quedé con la música que estaban poniendo aquí la princesa de la radio, ¿no? Este, aquí en mi cerebro todavía está sonando esa hermosa, rica música, ¿no? Que se antoja para bailar. Y bueno, de repente ya al aire y entonces me quedé así como choqueado un poquito, ¿no? Pues qué bueno amigos, aquellos amigos que nos estén acompañando allá en sus casitas, en sus hogares, en sus talleres. Un saludo, un abrazo a toda la gente que todos los días, que siempre les he de estar recordando ¿Quiénes son los héroes de la vida? Son ustedes, ustedes papás, ustedes mamás, que todos los días se levantan a trabajar para darle a los hijos todo lo que, pues el cariño desbordado les quiere uno dar, ¿no? Y a todos, muchachos, jóvenes, pues hay que echarle ganas porque ya huele a que en poco tiempo vamos a regresar nuevamente al trabajo escolar. Y bueno, pues hablando precisamente de nuestros hijos y de nuestros menores, el tema del día de hoy. Fíjense que en estos días platicaba yo con algunas personas que me cuestionaban, me preguntaban, me decían, Oiga, fíjate que tengo una amiga que contrató a un abogado, aquí precisamente, aquí en Tezután también. Y bueno, pues ella no sabe si le están llevando bien su asunto o no. Porque dice, fíjate que hace aproximadamente dos años, si no es que más, dice, mi amiga se separó de su pareja. Y entonces, por cuestiones laborales, ya saben, ¿no? Lo que yo siempre he criticado un poquito, cuando existe la separación de la pareja, la mujer se siente una supermujer, siente que no necesita nada del papá de sus hijos, y entonces ella enfrenta o quiere enfrentar sola la situación, ella mantiene a los niños, dice, pero, en estos días, bueno, hace unos meses, le ofrecieron trabajo, ya saben, algunos amigos que están en Estados Unidos o en Canadá, y le ofrecieron que se fuera. Pues tal que se fue, y al principio dejó a sus hijos a cargo de su mamá, a sus niñas, son dos niñas, y bueno, dice, fíjate que su expareja, después de dos años de no hacerse responsable de las niñas, no dar un solo peso, no dar un centavo, pues resulta que que fue por ellas, ya se las quitó, en pocas palabras, ya se las llevó. Y ahora, pues obviamente, la mamá preocupada, tuvo que dejar el trabajo que tenía en Estados Unidos, y tuvo que regresar a pelear a las niñas. Ahora, pues están en el juicio, porque ya ella contrató un abogado, también, y, pues resulta que ya tiene cuatro meses estando peleando a sus hijas, que vengan de regreso con ella, y pues no lo logra. Y entonces, la pregunta fue, ¿qué tan difícil es que las niñas regresen con ella para que ella siga cuidando de ellas, o se van a quedar con el papá? Fíjense, qué buena pregunta. Y bueno, ya yo les voy a platicar lo que les dije, lo que le dije. Mira, para empezar, es difícil, porque ahora han cambiado las reglas. Y no ahora, ya desde hace algunos años. Solo que, cuando se da un cambio legal, las fuerzas de la costumbre, no se da tan fácilmente el cambio. Es decir, estamos tan acostumbrados a hacer algunas actividades que nos cuesta trabajo cambiar ese tema. Por ejemplo, fíjense, en la ley de Puebla, establecía claramente en un artículo que estaba por ahí en el Código Civil, que los niños menores de siete años tenían que estar con mamá. es decir, en caso de separación, era claro el artículo. Prefería a la mamá, yo creo que de manera natural, porque la mamá es sinónimo la mayoría de las ocasiones, digo, hay excepciones, pero la mayoría, y creo que es una costumbre que tenemos nosotros los hijos, yo así veo a mi madre todavía, mi madrecita, por eso nos decimos mi madrecita santa, porque hoy no entendemos más que somos padres, que nuestras madres son sinónimo de cobijo, de cariño, de amor, de lealtad, hasta si ustedes se quieren de consentirnos tanto que nos hacen hasta un mal. Pero finalmente nuestras madres son sinónimo de cuidado, de cobijo, y entonces yo creo que por eso hace muchos años se estableció en el código que los niños menores de siete años, los que más cuidado necesitan, los que más atenciones necesitan, los que más necesitan de ese sexto sentido que tiene la mujer como mamá, como madre, ¿sí? Los niños tenían que estar con los hijos. Hoy, por eso digo, las reglas han cambiado, queridos amigos, porque hoy no solamente se ve a la madre como una persona que es capaz de cuidar a los hijos. Hoy también se le ve al hombre, al varón, como una persona capaz de hacerlo. Y entonces, ya con estas nuevas reglas nos vemos ante la disyuntiva de ver ahora con quién se van a quedar los hijos. Yo le decía a esta persona, esto es como comprar un coche. si tú vas y con tu marido, con tu pareja o con una amiga compran un carro entre las dos personas y lo pagan entre los dos y se pelean y se separan, ¿a quién se le va a quedar el coche? ¿A tu amiga o a ti? ¿A tu esposo o a ti? En realidad, queridos amigos, cualquiera de los dos tiene el derecho para quedarse con el coche por vía de mientas porque los dos son copropietarios. Bueno, algo similar pasa exactamente cuando somos papás de nuestros hijos. No quiere decir que nuestros hijos sean objetos, pero si hablamos de derechos, se llama derecho a patria potestad. El derecho a la patria potestad implica la obligación y el derecho que nosotros tenemos de tener a nuestros hijos y es igual. Aquí no hay una diferencia en quién tiene más derecho, la mujer por ser mujer o el hombre por ser hombre. No, los dos estamos igual actualmente y entonces si tú te quedas con ese carro no en tu propiedad, en tu posesión, tú te pones más abusado y te llevas el coche, pues va a tener que hacer un procedimiento largo para ver que se vende ese coche y que el valor de la mitad se le queda a cada quien. Pero por vía de mientas el que se lo llevó lo va a andar usando porque es con propietario. Lo mismo pasa con los hijos. Si tú te pones abusado y te llevas a tus hijos, pues en realidad mientras estén contigo nadie te los va a quitar salvo que tú los pelees y digas no señor juez están con su mamá pero la mamá es buena persona pero yo soy mejor buena persona. Yo tengo más la capacidad de tiempo, de educación, muchas cosas, factores. Señor juez, quiero que me des a mí a los hijos. ¿Se puede? Sí se puede. Y en este caso, por ejemplo, los jueces están obligados, los jueces familiares están obligados incluso para... Ahora imagínense ustedes en el papel del juez. ¿A quién le creo? ¿Al papá que dice que él es el mejor sujeto para hacerse cargo de los hijos? ¿A la mamá que también dice ser una buena madre y entre ellos se acusan? ¿Quién queda en medio? El niño, queridos amigos, o los niños o nuestros hijos. Entonces el juez está obligado a hacer estudios psicológicos tanto a la mamá como al papá. Estudios socioeconómicos, estudios... No significa que la economía sea un factor totalmente importante, pero también es parte de ¿quién de los dos le puede dar una mejor estabilidad a los niños o a las niñas, a los hijos, en pocas palabras? Y entonces también se hace un estudio en su domicilio que no es algo económico pero sí es algo un estudio social de dónde vives, qué educación tienes, cómo es tu casa, cómo es el equilibrio social de tu familia, hay violencia, no hay violencia, viven muchas familias en el mismo domicilio, cuántas personas viven, vienen de personas, de familias disfuncionales, donde se... Todo eso cuenta, queridos amigos, para que el juez tome la mejor decisión y determine con quién se van a quedar los hijos. Pero, si los niños ya los tiene ella o ya los tiene él, más daño va a hacer el juez arrebatando el niño y llevándole a otro hogar porque los hijos se acostumbran, se acoplan a un domicilio, se acoplan a una familia, se acoplan a un hogar y no pueden estar jugando de que, pues, ahorita lo pongo del lado de la mamá y al ratito me lo llevo al lado del papá. Por eso es difícil, queridos amigos. Obvio, lo ideal, queridos amigos, por eso puede llevarse meses, incluso años, resolver esta situación. Lo mejor, queridos amigos, si tú, mamá, si tú, papá, realmente quieres a tus hijos, trata de llegar a un arreglo con tu pareja. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque es para tus hijos. No es agarrarlos de objeto de pelea o para desquitarme. En realidad, si los amas, trata de llegar a un arreglo que sea lo mejor para tus hijos. ¿De qué es difícil? Sí es difícil. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto. Gracias.